que puede dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende en poder suscribirte y activar la campanita en todas con eso ayudas un montón amigos como farmear gemas en el nuevo mapa de shibuya estación con uc pone es increíble para poder conseguir gemas afk sin tener que prender la computadora y el teléfono ya lo hemos mostrado amigos anteriormente en otro juego dale like suscríbete de la campanita empezamos bueno les traigo amigos el upone si es una aplicación y a la vea menos también está para computadora y teléfono en el cual vamos a poder tener varios celulares si vamos a poder tener varios teléfonos o computadoras o como usted quiere llamarle en el cual podemos jugar o con una cuenta o varias cuentas farmear y así conseguir gemas si esto amigos una vez que entramos podemos lograr nos hace jugar y lo puede dejar afk si no hace falta que no te echa años no te echa del juego y de esta manera puedes apagar la computadora el teléfono lo que sea y va a seguir farmeando si yo voy a mostrarnos como es que yo lo hago si en lo que es el espacio explicar por si alguno no sabe cómo hacerlo miren amigos acá tengo la página se lo dejaron lo que la descripción se llama un pole puntocom barra es es en español a cambios está lo que la aplicación tenemos bueno todos los juegos que podemos jugar paquete ayuda bueno todas estas cosas obviamente que en la descripción vamos a tener lo que es el código un código en el cual le van a dar horas gratis para poder probar lo demás y acá viene la cosa mira tenemos yo tengo club con digamos teléfono en la nube 1 club con 2 si quiero más tengo que seguir comprando más obviamente no pero bueno es un teléfono cuando te registres es como que en la play store puedes poner un mail te quieras un mail nuevo para más seguridad y seguridad si quieres te creas un mail y te lo guías yo me bajé lo que es el autoclick y el roblox y aparte de eso bueno tienes bueno tutoriales y comprar más horas si debemos comprar más horas excelente depende de américa de singapur japón y demás y acá tenés cómo poner lo que es el código si vas a donde dice canjear dispositivo y ahí pones el código que yo te lo voy a dejar en lo que es la descripción para que lo puedas copiar y pegar bueno vamos a ir directamente a lo que es lo importante más a dispositivos y entramos si una vez que entras es como un teléfono tal cual una gero que es el autoclicker y obviamente menos el rol para poder jugar pero voy a mostrarles a mostrarles cómo es que lo dejo feca y bueno podés quedarte digamos cerrás apagas la computadora y lo cuando la prendas vas a seguir a efe camigos vas a seguir feca así que voy a unirme a mi servidor por cierto hay una promoción por el día de los muertos descuento de hasta 40 por ciento de descuento 40 por ciento 15 días acá tenemos 30 por ciento de oferta uvip el de 7 pasa 4 39 el gbip de 8 a 5 49 y 30 días el uvip de 12 pasa a 8 y el gbip de 14 99 a 8 99 estos son las promociones hasta el 3 de noviembre aprovechen aprovechen bueno voy a elegir lo que es el infinito sí que acá lo tenemos y vamos a pasar a mostrar cómo es que yo lo hago sí para dejar lo fk farmeando gemas no tiene que apretar muchas cosas fácil acá tenemos lo que es para agregar los puntos en el cual no sólo vamos a hacer el clic y poder dejarlo fk ponemos play y nada más si al principio cuesta un poco pero bueno yo les recomiendo que al principio se bueno se pueden poner más o menos por acá si pueden girar la cámara y acá yo creo que está bien yo creo que acá está bien si vamos a dejar un lugar un espacio libre donde vamos a poner las tropas que vamos a poner acá sí bueno miren ponemos un clic ahí si vos clic ya puedes poner la cantidad milisegundos que es un clic ahí como pueden ver si yo clic aparece ahí bueno el siguiente clic lo ponemos acá se entendió siguiente clic lo ponemos acá y ahí van a ver miren van a ver que lo pone ves va a ser todo el tiempo eso se entiende ahora qué pasa vamos a tener que esperar a que termine la partida para que obviamente poner los siguientes botones igual acá ya también puedes poner botón uno más hay botón de mejora si y va mejorando la tropa si vos vas a ver se va mejorando la tropa entonces vas a llegar más lejos y ya que no tenés que ir viste que no somos el tintas que nosotros poníamos no sé quitar de cinco minutos esperar a que el tiempo no acá como lo ponemos en milisegundos va y va ojo también puedes poner que digamos el contador que éste lo haga cada no sé segundos cada para que no tengas tantos clics ahí lo que no pones cada 20 segundos si no pasa nada 20 segundos este lo mismo lo pone cada 20 segundos se entiende 20 segundos entonces ahí como que tenés menos clics ves y así sucesivamente hay que esperar obviamente vamos a ver hasta qué ronda llegamos y vamos a irnos también amigos a ver cuántas gemas conseguimos y porque obviamente nosotros seguimos mejorando lo que la tropa si esto va a ir mejorando obviamente amigos que ves que va mejorando solo una que lo hace ahí y lo bueno de esto que si yo me voy ponele me voy apago la computadora voy a no sé voy al score y yo vuelvo y sigue jugando y si yo apago la computadora va a seguir jugando se entiende mira vamos a hacer la prueba cerramos la aplicación ves esto es que está en el rolo común no cerramos obviamente cerramos todo y si abrimos de vuelta lo que es el uppone uppone.com entramos a lo que es play now van a ver qué estoy jugando te das cuenta estoy jugando amigos todavía estoy jugando sigue la partida aunque cierres esto quiere decir lo mismo que si apaga sorprende lo que la computadora se entiende es buenísimo esto amigos para dejarlo fk es muy bueno ahora me faltaría un botón más que es el de repetir solamente faltaría ese botón y ya con eso estaríamos full pegados pensar en su cuna lo llegará no creo que lo llama tal amigos y me salen su cuna también crack increíble no sé si yo creo que sigue creo que lo podemos llegar a matar amigos me salen su cuna amigo que grande está por ahí atrás si va a llegar vamos a llegar a matar a su cuna al dogón no sé total ya tengo un montón de gemas parece pero al su cuna seguramente que si amigos si en el chat es que amigos increíble y lo matamos matamos a su cuna amigos vamos a matar a su cuna obviamente que estamos por morir estamos muy 15 con una sola tropa una sola tropa medio web 15 se podría hacer mejor igual solamente y si pero bueno amigos si sin el chat por lo menos como con un dedo antes de los 15 minutos la que la web 15 me sorprende bastante bien amigos bastante bien y ya lo estamos por matar amigos a ver ahí va bien un poco el amigo hasta me sale otro su cura más y me sale otro su cura más si lo quiero hacer yo para mí no me sale amigos me sale otro su cura no creo que llegaste no creo que lleguemos a matar a este se consigue amigos hemos conseguido otro dedo al final lo matamos amigos impresionante me salió en ronda 21 mencionaron dos es su cura se bárbaro bueno hemos conseguido 288 gemas lo único me falta es agregar un botón más de intentar y listo ya con esto tendríamos prácticamente afk lo que es conseguir gemas en civilización amigos excelente va a tardar unos segunditos pues hemos puesto segundos y demás así que ahí lo va a poner cuando lo hemos puesto a este le hemos puesto a ver si no me deja ver a ver a 20 segundos amigos ahí está bien hay que dejar la fk amigos de esta manera vamos a poder conseguir dedos vamos a poder conseguir gemas y demás en la nube amigos espero les haya gustado lo que es el vídeo ya saben un like se hace un montón los queremos adiós guapos adiós guapos Gracias.